Sin darte cuenta te vas a morir y en cuanto en llanto no podrás seguir Si después de la tormenta viene la calma que mitiga la tristeza del alma Levántate de la cama que el sol ya va en la ventana Si es cierto que te sientes muy deprimido y sufro porque tu amor ya sí que se ha ido No te me ragas chichi, busca otro nido Si la vida es así hay que aprender a sufrir y el que no se pone duro se muere de sentimiento Si eso es lo cierto te lo juro Si eso es lo cierto te lo juro Si es cierto que te sientes muy desdichado y el amor de tus ojos ya no está a tu lado No te me agantes y dale pa'lante Si la vida es así hay que aprender a sufrir y el que no se pone duro se muere de sentimiento Si eso es lo cierto te lo juro Si eso es lo cierto te lo juro No te me ragas chichi No te me ragas chichi No te me ragas chichi Jamás No te me ragas chichi Anoche me vi en el aspero y para mí también yo cantaba así No te me ragas chichi No te me ragas chichi Tengo el carajo lleno de parchas y remiendas Y todavía le canto al amor No te me ragas chichi Es la verdad No te me ragas chichi En el amor tanto pierde el hombre como pierde la mujer No te me ragas chichi Es la verdad No te me ragas chichi A cualquiera se la aplica A cualquiera se la aplica A María Antonieta y a Don Juana para Peña A cualquiera se la aplica A Romeo y a Juliaca A cualquiera se la aplica A Dominguito que fue a la Gereza y regresó A cualquiera se la aplica A Melito y a Lili Zamaló A cualquiera se la aplica A Rafi Valle a Gasefebe A cualquiera se la aplica A la niña Magali A Don Cano y a Cachita Everybody loves somebody sometimes A Don Cano Y a Chirus ¡Éntalo! El tiempo te cura todo Es la mejor medicina El tiempo lo cura todo, es la mejor medicina El tiempo lo cura todo, es la mejor medicina ¡Escúchalo, nene! El tiempo lo cura todo, es la mejor medicina ¡Escúchalo, nene!